hola hola amigos de youtube bienvenidos a su canal si somos akenis de albarradas en esta ocasión estamos aquí en la plaza de tlacolula de matamoros les voy a grabar un poco de cómo este la plaza el domingo este hoy es que se ponen los comerciantes de diferentes pueblos para venir a vender sus productos y pues bueno les voy a grabar un pequeño recorrido y ah 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Si les gusta, los invito a que se suscriban a su canal. Y pues nos vemos hasta la próxima.